¡Suscríbete al canal! Y sobre todo que tarda dos horas en buscar partida Y total para que cuando le sueltes un Vsat o un Lodestar se piren todos Y nada, quería comentaros unas cosillas sobre el último vídeo que subí Que os moló bastante eso que ponga música y eso Y he pensado de hacerlo todos los viernes Subir así una nuclear o una racha así bastante guapa Con música de fondo y eso Y nada, también quería comentaros lo del Roat Que ya estoy a punto de empezar con un Roat de estos Tengo pensado, los que más he visto que os molan y eso Pues he visto que son el Roat 2 Gold con AKSG Que estaría divertido porque, no sé, me gusta bastante esta arma también Y la veo divertida también Hombre, no serán partidas de muchas bajas tampoco Porque es un arma bastante difícil de controlar Pero bueno, intentaría, pues eso, como yo ya la tengo en diamante y eso Pues le cogería el perfil a mi novia Ya que no lo gasta nunca y jugaría con ese Y nada, también había pensado uno nuevo Que sería Roat 2 Nuclear en duelo por equipos Que también estaría bastante bien Y después ya el Roat 2 Doble Nuclear Que me habéis comentado unos cuantos Que también estaría muy guapo Es difícil de conseguir este último Porque los modos, bueno Tienen que ser modos así que duren un poco más En Guerra Terrestre se podría En multiequipo esto de punto caliente También estaría bastante bien O incluso en Demolición también probar alguna partida Y bueno, quería eso, comentaros a ver cuál Querríais que fuera el primero Que empezara con Con cuál querríais que empezara ese El Roat Ya que seguramente intentaré Comenzarlo ya esta semana Y nada, también Deciros eso que La conexión que tengo Que ya me lo habéis comentado unos cuantos Y la verdad que es un poco difícil de explicar La conexión que tengo Bueno, tengo 10 megas de telefónica Como ya comenté en algún vídeo Pero también tengo otra conexión Que es la que uso para subir vídeos básicamente Porque para jugar no me va nada estable Y es una conexión que me llega por wifi Son Son 10 megas Pero que nunca me llegan 10 Siempre me llegan 3 o 4 Y de subida sí que tengo 3 megas o 4 Que la verdad para subir vídeos me va bastante bien Es una señal de ONO Lo que pasa que me llega por wifi Por wifi a través de 5 kilómetros Y hay veces que va bien Y hay veces que de repente A lo mejor puedo estar jugando Y se me pone en amarillo o en rojo de golpe Y nada, para jugar no me gusta jugar con esta Porque va muy inestable Y no... No sé, no me convence mucho jugar con esta conexión Telefónica como sé que No va... No va bien Pero tampoco va mal Por lo menos va estable Así que normalmente juego con telefónica y eso Y nada, también eso Comentaros La edad me lo habéis preguntado mucho Si tengo 26 años No... En cada vídeo siempre veo Dos o tres comentarios Y bueno, la partida de fondo es un 93 a 6 Me parece Es con la racha esta que es bastante alta En lo de estar perros y enjambre Ahí me marqué una doble con el C4 Me encanta hacer eso Cuando estás pillando matar a dos o tres Con un C4 o con lo que sea Pero mientras capturas Que te sacas casi media racha del tirón Y bueno, es una partida Sigue yendo bastante a sacos Parecida al 86-0 que tengo en este mapa Pero esta partida, no sé Iba más a saco Al principio en la primera ronda Se salieron unos cuantos Por eso cuando solté el enjambre y eso En la primera ronda eran 44 bajas No me hice muchas bajas En la primera ronda Pero es eso lo de siempre Que se piran unos cuantos Y falta que entren para la segunda Porque hay veces que ni entran Y eso no Últimamente también lo que Lo que he visto Es que para encontrar partidas Sobre todo en este modo Y en casi todos los modos A no ser que entres a duelo Por equipos o dominio Que es donde más gente hay Y eso Los mapas nuevos Pues no sé Les cuesta muchísimo De encontrar una partida Que vaya más o menos bien Y yo lo que he hecho Es copiarme los mapas nuevos A un pendrive De estos A un USB Y entonces Si quiero jugar con los mapas Conecto el USB Y si veo que no me encuentra partida O no tengo ganas De jugar con los mapas nuevos Pues se lo quito Y así por lo menos Puedo elegir Cuando me apetece Jugar con los mapas esos O no Y la verdad que está bastante bien Si eso Decídmelo Y os diré más o menos Cómo se puede hacer En la play Si que no lo sé Si se podrá hacer o qué Supongo que sí Pero en Xbox Eso es muy fácil Con un pendrive De 4 gigas Si de 4 gigas Tiene que ser Pues ya Ya lo tendríamos Y bueno La partida como veis Es bastante movida Voy bastante a saco Con esta racha Sabéis que no me gusta Ir tan a saco Pero bueno Iba así A intentar a ver Si salía algo guapo Y bueno Es un mapa Que cuesta bastante De conseguir Lo que son las 100 bajas En este mapa La verdad que es Jodido Porque Como está la discoteca Esta que se meten Aquí dentro Cuando tiras los perros Y el enjambre Pues no sé Es bastante complicado De De que te maten Las rachas Así A bastantes Pero bueno Intentaré a ver Si consigo llegar A las 100 bajas Porque ya es un reto Este mapa Es bastante Complicado Pero bueno Intentaré cambiar Las rachas Porque el lo de estar No me gusta Nada en este mapa Aquí a última hora Ya estaba a punto De sacarme la racha Otra vez Y justo Se terminó Fue una putada Porque ya Hubiera llegado Las 100 bajas Sobradas Solo con el lo de estar Hubiera Hubiera llegado Y bueno Espero que os haya gustado Y hasta la próxima No hay duda Buen trabajo Buen trabajo Y hasta la próxima Y hasta la próxima No hay duda No hay duda Gracias.